Música Bueno, los diálogos vinculantes aquí en Nuki, todo salió muy bien, vinieron de varios municipios, estuvimos y la gente muy contenta de los diálogos, instalamos las mesas y bueno, esperemos que la gente esté muy juiciosa y trabajen en torno a lo que va a ser nuestro plan de desarrollo vinculante.